Los parientes de la infante Elianni Núñez Camilo, fallecida en febrero del presente año luego de ser investida por una ambulancia en Villarriba, realizaron un encuentro con la prensa y saludaron la cancelación del director del Centro Educativo Chiringo, Máximo Mercedes Rodríguez. ¿Ustedes se imaginan que hubieran sido los tres niños que me habían matado ese día por esa irresponsabilidad? Como ellos iban los tres juntos, como la ambulancia les arrebató a la más chiquita a la más grande, pues desecharon un oro. De la ADP de Villarriba, que cuando ellos pensaban que nosotros estábamos muy olvidados y quitados de bullarín, nadie me vio la cara, ni jenta de vecinos, nadie, nadie para decirle que nadie. Entonces incluso cuando salió la demanda de educación, fueron todos a mi casa, jenta de vecinos. Pero, ¿cómo le explico? Un sinnúmero de personas fueron allá. Entonces a los siete meses, pues ellos vinieron a demostrarnos, a darnos cara a nosotros, de que nosotros éramos, como quien dice, importantes para ellos, porque ellos se confían ya que estaban acorralados. Yocauri, madre del infante, pide justicia, tanto para el director del Centro Educativo de Chiringo, Máximo Mercedes, y el chofer de la ambulancia. Núñez Camilo, de siete años de edad, falleció el primero de febrero de este año, mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, de la Ciudad de la Vega, tras ser impactada por el referido vehículo, al momento de que la misma intentara cruzar la carretera Duarte, que conecta los municipios Villarriba y Arenoso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.